El bloqueo de válvula universal se puede utilizar para bloquear las válvulas de bola, válvulas de mariposa y válvulas de compuerta. Para bloquear una válvula de bola en la posición de apagado, comprima la rueda para abrir la abrazadera y deslice el dispositivo de bloqueo de válvula universal sobre la manija de la válvula. Gire el brazo de bloqueo contra el tubo en dirección de la rotación de la válvula. Gire la rueda hacia la derecha, apretando tanto la abrazadera como el brazo de bloqueo. Finalmente, inserte el candado a través del orificio de bloqueo para asegurar la posición de bloqueo. Para bloquear una válvula de mariposa en la posición de apagado, comprima la rueda para abrir la abrazadera y deslice el bloqueo de válvula universal sobre la manija de la válvula de mariposa, entre el gatillo y el mango. Gire la rueda hacia la derecha para apretar y lograr un ajuste seguro. Inserte el candado a través del orificio de bloqueo para asegurar la posición de bloqueo. Para bloquear una válvula de compuerta en la posición de apagado, inserte el cable a través del orificio del cable en el bloqueo de válvula universal y tire del cable. Comprima la rueda y deslice la abrazadera sobre la manija de la válvula. Tire del cable para tensarlo. A continuación, gire la rueda hacia la derecha, apretando tanto la pinza como el cable. Inserte el candado a través del orificio de bloqueo para asegurar la posición de bloqueo.